En temporada de incendios, la vida te puede cambiar en cuestión de segundos, por ello es importante escuchar a las autoridades y actuar en cuanto recibas una orden de advertencia. Ya lo escuchó, si recibe una advertencia de evacuación es casi un hecho que va a recibir una orden, por ello prepare sus cosas y tenga un plan de evacuación preparado. Conviértase en una solución, no lo piense dos veces, evacúe de inmediato.